Señor Alcaldesa, quiero referirme a la aposta o al convenio que se ha realizado con el anexo 27 de diciembre. Visité en dos oportunidades y me di con la sorpresa de que prácticamente no se está atendiendo a la población. Sí, solamente hay una persona y lo más triste, señora alcaldesa, es de que las personas que van prácticamente van a sacar una cita para que los atiendan en el centro de salud de Mala, en el cual no tiene sentido, porque van, igual tienen que venirse para acá y la idea de esto y la buena voluntad que tuvo la municipalidad encabezada por usted ha sido de que esas personas, que puedan ser atendidas, como por ejemplo dolor de cabeza, estómago o no sé, no tengan la necesidad de venir acá a Mala, pero de nada sirvió el convenio, de nada sirve que nosotros hayamos hecho un convenio con la red Chilcamala, no lo cumplen. Entonces quisiera que se tomen acciones, señora alcaldesa, no sé cuál es el trámite a seguir, pero se tiene que corregir en ese sentido. Por favor. Y otra cosa, cuando tuve la oportunidad de ir, no tiene ni paracetamol, creo. Entonces no tiene sentido que hayan dos personas que sean pagadas por la municipalidad para simplemente decir, sí, está funcionando. El local está muy bonito, sirvió para la vacunación, ¿no? Y sigue sirviendo para la vacunación, pero el convenio que nosotros hemos hecho como municipalidad era para la atención a la población del 27 de diciembre. Señor alcaldesa, debemos hacer un mea culpa de todas las personas que trabajamos en la municipalidad. ¿Mea culpa en qué sentido? Con este tema de la pandemia, si bien es cierto que teníamos personas vulnerables, personas de extrema pobreza, el tema de la pandemia empeoró esos casos, empeoró. Hay mucha gente que hoy en día en verdad necesita de sus autoridades, necesita, porque no son simplemente personas de pobreza, son extrema pobreza y muy vulnerables, en el cual le pido a usted, señora alcaldesa, por favor, por intermedio de sus funcionarios, caminar. Permítame también, por favor, conocer un caso de una señora, y muy agradecido con registro civil, que muy atentamente nos ha tenido hoy día en la mañana, y estoy muy contento, porque es una persona de 65 años que es indocumentada, no tiene DNI. El día de hoy se apersonó, lo atendieron, y hay buenas noticias de que hay indicios de quién es su familia. La señora se acuerda que la última vez que vio a su madre tenía 11 años. Y quiero agradecerle a la señora de registro civil, de que la atendió como debería de atender a un vecino. Eso sería todo, señora alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, regidor, por sus comentarios. Yo le pido a todos los regidores, que ya estamos casi a mitad del tercer año en gestión, por favor, ustedes en la mejor forma que me van a ayudar para poder gobernar y identificar estos casos sociales, traernos aquí al breve consejo.